...exclusivo, este domingo con ustedes, bueno, vamos con más música rápidamente y aquí está, otro tremendo éxito que suena para ustedes, dice Luna, 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 Luna llena, con el número uno Luna, 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 con el número uno Luna, 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 Luna Marlo, Marlo Marlo, Marlo Marlo, Marlo Marlo, Marlo Marlo, Marlo 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 Música Por el norte, por el sur y por el oriente Como el chococito, ¡buena chato! Música Música